Hola, mi amigo. Hola, ¿cómo estás? Muy bien y estoy emocionado. ¿Por qué? Voy a jugar con la pelota. ¿Puedo jugar? Sí, estamos jugando ahora. ¿Tienes la pelota? Sí, la tengo. Hace buen tiempo para jugar con la pelota. Sí, tenemos suerte. Burr, hace frío. Sí, hace mucho frío. Vamos al patio de recrío. Ok, vámonos. Estoy trepando el canacelo. No tienes cuidado. ¿Por qué? Quiero treparlo. No mames. ¿Y tú eres la burrita? Está lloviendo. ¿Tienes ver aguas? No, no lo tengo. Pero tengo un propete. ¿La puedes tener? Aquí. Lleve. Entonces, tomamos. Tú eres estúpido. No, yo tengo un cerebro. No, no lo tienes. Lleve. Entonces, tomamos.